Está demostrando la calidad, la potencia y la rapidez que tiene, pero para conocerla un poquito más, como siempre está nuestro analista de cabecera, Jesús Botello. Pues muy bien, estamos en otra edición del Informe Botello, Informe Botello Féminas, para hablar de una posición que en el entramado táctico de Antonio Contreras tiene muchísima relevancia táctica, porque hablamos de la parte del extremo, tanto en la derecha como en la izquierda, se requiere para esa posición ser una jugadora de ida y vuelta, ser técnicamente hábil, ser poderosa en los esfuerzos físicos y seguro que están pensando en la misma jugadora que yo. Vamos a hablar de Avan, internacional camerunesa, una jugadora que llega esta temporada al Real Betis Balompié, que ha necesitado su periodo de adaptación, pero cada vez que ha tenido ocasión de disfrutar de minutos, los ha aprovechado y de qué manera. Vamos a entrar en profundidad en el videoanálisis. Es una futbolista que, tras pasar por Estados Unidos y Francia, sobre todo cuando se incorpora al conjunto verde y blanco, podemos diferenciar su actitud en el juego. Pero la primera característica es cómo rompe al espacio. Las compañeras siempre la buscan a la espalda de los rivales. Es capaz de temporizar para dar asistencias también. Hay que tener en cuenta que es una futbolista que, poco a poco, va teniendo una polivalencia en todo el frente del ataque, partiendo de banda derecha, pero también jugando en la zona más adelantada. En el trofeo Carranza, este último verano, la pudimos ver, sobre todo dando muchísima amplitud por el costado. Teniendo un buen centro, levantando la cabeza en los metros finales, teniendo la sangre fría para saber cuándo elegir el momento exacto del pase. Muy fuerte en el uno contra uno, también poderosa a la hora de levantar la cabeza, dar ese pase exacto al pie de la compañera. Y cuidado porque cada vez que pisa área y tiene ocasión, es una jugadora que suele ver la portería con facilidad. Aquí la vemos en distintas suertes, tanto en banda derecha, en la parte de enfrente del ataque, como, y volvemos a ir un pasito más atrás en la pretemporada para que entiendan, dentro de ese juego colectivo, del equipo verde y blanco, que ataca con muchísimos efectivos. Es una jugadora que es capaz de meter goles inverosímiles, como este en dicho partido. Una jugadora que cada vez que tiene ocasión, yo creo que demuestra ese poderío físico, esa consistencia a la hora de saber presionar a los rivales. Jugadora que además, para jugar de una manera ordenada, de una manera replegada, nos puede dar esa salida al espacio, si al final el equipo decide presionar arriba, muy poderosa en los duelos físicos, y además, cuando el Betis empieza y lo han jugado desde atrás, es capaz de temporizar, de aguantar el esférico y poner el balón a la compañera. Una futbolista muy completa, que poco a poco va rindiendo a gran nivel, y del que vamos a disfrutar seguro mucho tiempo aquí en el Real Betis Balompié.